Estamos en los de Peñaperro, entrada de Andalucía, de Teresa Jaén, una carretera bien curva. Imagínense el nombre de Peñaperro. Perdón. Estamos en plena Sierra Morena, en la Sierra Madre. ¡Wow! Tenías una muchacha. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. También en el deporte se pueden decir las cosas como son, sin agrogancia ni premudenciales. Vamos a ver esta cámara. En el deporte de Puerto Radio descubrirás solo periodismo riguroso, investigación y análisis por el programa que estabas esperando, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Muy lindo, ¿eh? Si te gusta el deporte, todos los deportes, escucha cada noche a partir de las 12, El Mirador, con Agustín Castellote, aquí en Punto. ¡Castellote! Estás hecha un experto. Bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lleguen chica. No me han agarro miento. No me han agarro miento. ¡Ja, ja! Ya les sabe que ellos están ya ospoder. ¡A mí me han agarro! ¡Sí! ¡No, no! Tiene que ya ir para acá bien. ¡Sí! ¡No, no! Tiene que ya ir para acá bien. ¡Sí! Después, me pasa... me las mandas por... Y ya nada, nada, te está funcionando. ¡Nada! Ay, no te puedo creer. No, mira, esta mañana... Trate otra vez de prenderla... No me quiere... Ah, pero cuando estamos haciendo el tour... No me quiere... No me quiere... Ay, maravilla. ¿Ese va la batería? Que ella cantó. No, mira, esa cámara no está tan bien. Y la batería, no... Aunque yo traje, pero bueno... De todas maneras, necesito... El cargador y... Hay que... El lanzador no trajimos. No, yo voy a... Esta porque es de pila. Y yo que me quejaba de ella. De verdad. Ay, sí, pila, pila, pila. Nosotros no hace falta pila, no es que el gasto, pero mira. A esta tú le quitas la pila y le pones... Claro, porque... Tiene su ventaja, ¿eh? Le desvara. Tiene su ventaja. Oye, pero con estas pibitas no te creas que a la hora que... Decíamos que vamos a llegar, no creo. No, claro. Pero yo ni siquiera lo que me regula. Mira, si es un plástico, tienes una cosa que... ¿Te imaginas? Y te suele pasar que siempre el vino es mucho más... Si un año te crees que hay realidad, tienes nada que ver... Porque te echas... Oye, incluso Sanzu ha avisado un poco ya, eh. ¿Cómo dice? Sanzu ha avisado un poco ya. Sí, claro. Y aún vamos a 80, mira. Wow. Vamos a 80. 80 no es nada. Es que estamos acostumados a los 80. Claro, 80 viene a ser como... 40. Algo así. Pero la velocidad ahí dice 50. Oh. Por las curvas. Yo creo que es más malo. Malo como si no te vuelvas. Los que no la tienen, los dejan, es decir, prefieren ir con amigos. Me encanta los viajes. Pero acuérdate que para ir a la itinería, la carretera también es así. Terrible. ¿Es así? Sí, 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 igualito. Y después la topografía. Sí, pero, por ejemplo, hay lo que se estira es que el que viene apurado, el que va adelante, se aparta. Porque creo que es una sola vía, ¿no? Hay algo. Pero eso sí lo veo yo peligroso. Sí, se aparta, es peligroso. Eso lo veo peligroso. Y mucho despeñadero. Claro. Eso lo veo peligroso porque como es una sola vía, una para allá, una para allá, una para allá. ¿De qué fijar? La gente se pasa y eso es peligroso. Quéаются esas cosas de verdad para cuando las personas las... He visto y digo, bueno, me he dado más que el que lo ha de claro. Claro, ya me has visto. Como nos dicen siempre los especialistas. Ya creo que sí, sí, sí. Me he dicho, ya es muy divertido. Me pega todo. Me he asesinado el autógrafo para el altar. Porque ya sabes que me he sacado un altar. Sí quería verlo, sí. Bueno, como nos dicen...